Yo creo que la pérdida de todo ser humano, independientemente del partido, es lamentable, porque la situación de inseguridad que vive hoy Puebla es alarmante, y no nada más porque sea tiempo electoral, sino que esto se ha venido dando en los años. Pero también eso nos permite hacer la reflexión acerca de lo que buscamos para Puebla, para el país, para nuestros municipios, y solidaridad con todos ellos. Yo creo que no habría necesidad de pedir, porque deberíamos de vivir en un estado de paz, en un estado de tranquilidad, y eso se ha venido rompiendo por toda la forma de gobierno de estas últimas administraciones a nivel Estado. Hoy yo te lo puedo decir muy particularmente en mi posición, la mejor protección que tengo es el amor de la gente, la confianza, el tener siempre una vida tranquila, el cual pueda caminar y pueda reconocerme entre los ciudadanos. Yo estoy caminando así, con escudo, el corazón, y su fortaleza, pues el de la gente. No quiero prejuiciarme, no quiero en mí misma sembrar un temor, yo estoy confiando primero en toda esta fortaleza, y sobre todo en el de arriba, en esta cuestión de creer, de nuestras creencias, encomendarme todos los días a salir con esta protección que me da el amor y la familia. Mira, en mi caso yo tengo el acompañamiento de los compañeros, nunca estoy sola, siempre están los compañeros cuidándonos mutuamente y respaldando nuestra seguridad. En mi caso muy particular yo no lo veo necesario, lo vuelvo a repetir, tengo esta seguridad de que todos estos procesos violentos que se vienen dando no permeen en mi ánimo, no permeen en la actitud que yo tengo de que ante todo tengo confianza en que hoy todavía somos ciudadanos en esta área de buen corazón. Los intereses que se ciñen sobre San Andrés son muy grandes, son muy grandes, estamos hablando de que nos vamos a una elección de Estado, pero tu servidora tiene confianza en lo que ha venido trabajando, sobre todo en lo que hace rato te decía, en el apoyo y acompañamiento de los compañeros. ¿Saben? Les doy a todos la muy cordial bienvenida y les agradezco sinceramente desde el fondo de mi corazón el tiempo que nos están obsequiando, un tiempo que hoy no estamos para regalarlo a nadie. Y quiero compartirles algo que desde ayer me está pasando. Cuando alguien me abraza, ustedes no saben lo que yo siento, la enorme responsabilidad y compromiso de esa gente que al darme un apretón de manos, al darme un saludo y un abrazo, me está entregando su confianza. Yo los veo a los ojos, lo siento cuando camino. Hoy la gente más allá de la propuesta material de obra de educación, de salud, lo que busca es que recobremos San Andrés Cholula, es que recobremos la esperanza y la fe que aquellos que se sienten amos y dueños de San Andrés y que durante 22 años han sido gobierno, nos han pretendido arrebatar. Eso siento cuando camino entre la gente. ¿Y saben qué es lo que veo en las mujeres? La fe y la confianza que tienen que esta mujer, que no es mejor que ninguna, sino que es igual a ustedes, tenga esa capacidad y ese poder de lograr junto con ustedes la alternancia para San Andrés Cholula que hoy se requiere. Quiero sacar a siete administraciones panistas, liberarnos de siete administraciones que han entregado límites territoriales, concesión del agua, concesión de la basura. Nos han dejado presos políticos en Tlaxcalancingo, en la cabecera municipal, en San Antonio, Cacalotepec, por defender el derecho a la libertad de expresión, por defender el sistema de transporte, por defender las juntas auxiliares, la zona arqueológica de Cholula y más recientemente el derecho al agua, un derecho humano y sagrado porque es el derecho a la vida. La negra de difamación en contra de la candidata de Morena, del proyecto municipal, es tanto el miedo que le tienen a que una mujer que va a ser la próxima presidenta municipal les demuestre que se puede tener otro tipo de gobierno. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!